A la hora de desatar la creatividad, la palabra puede generar y crear verdaderas constelaciones infinitas. Te invito a que conozcas este ejercicio de la constelación semántica, que sin duda será un gran recurso para desatar la creatividad de un grupo de trabajo cuando éste está clavado. El ejercicio es muy sencillo. Elige tú una palabra y escríbela en la mitad del pizarrón con el que vas a trabajar con el grupo. Elige la palabra, por ejemplo, la palabra es energía. Y pídele al resto del grupo que haga asociaciones directas con esa parte. Y digan lo primero que se les ocurre y llena el pizarrón con las palabras que te dicen. Por ejemplo, te dirán luz, te dirán sol, te dirán claridad, te dirán calor. Sigue asociando palabras. Probablemente te dirán electricidad, probablemente te dirán frío, probablemente te dirán velocidad, física, sonido. Y bien, sigue, llévalo al grupo a decir la mayor cantidad posible de palabras asociables con la energía. Cuando se les acaba un poco el recurso, el banco, tómate de una de las otras palabras. Por ejemplo, dices electricidad y sigue haciendo la asociación, te dirán seguramente alambre, te dirán voltaje, te dirán electrodoméstico, te dirán una cantidad de cosas. Hazlo hasta que tengas el pizarrón completamente lleno de palabras. Cuando esto ha sucedido, detén la alimentación de nuevas palabras y pídele al grupo que cada uno escriba un pequeño texto. No importa si es un texto, si es una narración, si es un poema, si es un anuncio, lo que quiera, lo que quiera escribir. Pero que contenga todas las palabras de la constelación. Todas las palabras y ninguna otra palabra. Es decir, solo las que están en la constelación. Obviamente pueden añadir los verbos o los artículos, las preposiciones, las conclusiones que le permitan dar sentido a lo que van a escribir. Pídeles que escriban. Dales unos 10 o 15 minutos para que escriban su texto. Les verás sufrir, entretenerse y descubrirse como creativos. Cuando hayan terminado de escribir, pídele a uno de ellos que voluntariamente quiera leer su texto. Tú verás como al leer su texto los demás le premian con aplausos y todos los demás quieren leer el texto. Te encontrarás con la maravilla de descubrir que cualquier persona puede ser suficientemente creativa cuando usa la palabra como una herramienta para hacerlo. Anímate a trabajar con las constelaciones y descubre cómo destrabar la creatividad. Recuerda que la creatividad no es otra cosa que la capacidad de responder de maneras poco convencionales a los problemas que nos presenta la cotidianidad. Todos somos capaces de hacerlo. A veces partir de una palabra nos permite resolver los problemas. Cuando tengas dudas, cuando estés clavada la creatividad, cuando las ideas no fluyan, recurre a la palabra y se desatará la creatividad. Te espero en otro próximo video.